Como diputada de Movimiento Ciudadano y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de esta décima legislatura del Estado de Quintana Roo, hoy someto a su consideración un punto de acuerdo crucial para la promoción y defensa de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar en nuestro Estado. En la búsqueda de la equidad y la justicia social propongo un respetuoso exhorto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como al Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Este llamado tiene como objetivo principal dar seguimiento a las reformas realizadas a la Ley Federal de Trabajo y a la Ley del Seguro Social. Instamos a estas instituciones a proporcionar capacitación y acompañamiento a las trabajadoras del hogar en Quintana Roo, asegurando el cabal cumplimiento de las leyes mencionadas. Es esencial recordar que toda persona tiene el derecho fundamental de dedicarse a la profesión que elija, libre de discriminación y violencia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza estos derechos, subrayando la importancia de la igualdad y la justicia en todos los ámbitos laborales. Históricamente, estas trabajadoras del hogar han enfrentado discriminación estructural, siendo su labor invisibilizada y estigmatizada. Gracias a esfuerzos conjuntos y reformas legales, hemos avanzado en reconocer sus derechos. Sin embargo, aún persisten desafíos y es por eso que propongo este punto de acuerdo. Conscientes de la vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar, es imperativo que las autoridades competentes brinden apoyo y capacitación y sobre todo acompañamiento a este gremio de mujeres. Además, es fundamental impulsar acciones permanentes para concientizar, prevenir y erradicar cualquier forma de violencia y discriminación hacia este colectivo. La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social ya establecen derechos y obligaciones para las trabajadoras del hogar, pero es necesario asegurar su aplicación efectiva en cada rincón de nuestro Estado. Por ello, solicito el respaldo de esta honorable legislatura para que de manera coordinada instemos a las autoridades pertinentes a tomar medidas concretas en este sentido. Asimismo, propongo la realización de un censo estatal en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el objetivo de conocer el número de trabajadoras del hogar y sus necesidades. Esto facilitará la planificación de acciones específicas para abordar sus requerimientos de manera efectiva. En conclusión, este punto de acuerdo representa un paso fundamental hacia la protección y promoción de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar en Quintana Roo. Quiero reconocer en especial al Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar AC, que han hecho un gran esfuerzo en difundir dichos derechos en cada rincón del país. Agradezco su atención y confío en que juntos podemos trabajar hacia un futuro más justo e igualitario para todas y todas. Es cuanto. Gracias.